Venimos hacia allá arriba y estábamos toda esta cama. Uh, ¿qué es esa persona? ¿Eres mi...? Ma, ¿eres tú? ¿Cómo estás? Aquí estoy, dentro de la oscuridad. Aquí estoy, en las montañas, en medio de las... ¿Cuál es el repote por la noche? Frío, frío, frío. Ay, por supuesto, mira todo eso. Ay, no. Está helado. Abríguense. Saquen sus cobertores. Ay, pues sí, mira. Voy a bajar todo hasta allá abajo. Bueno, es donde podamos. Ay, ¿por qué sigue agarro aquí? Ma, yo te veo. Sí, pero aviéntame la luz. ¿Aviéntame la luz? Yo estoy haciendo luz ahorita grabando. Pero yo no me puedo... Aquí grabando. Ay, todo de aquí está todo oscuro. Ma, ¿estás aquí? Está acá, está detrás. A ver, vete acá, a ver, tú me hagas. ¿Dónde estás? Que no te veo. Oh, aquí estás. Está todo oscuro. Mis dedos están todos helados. Estamos viendo la nieve negra. Todo negro. Estoy usando mi cámara de esta, la luz. Yo no quiero enfermar. Mira, mira cómo me veo, mami. Sí. Ay, quiero. Ma, a ver, no te voy, ma. Ay, ma, ¿por qué te puedes hacer máscara? No, porque siento frío. No. 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 No.